Tragedias por balas perdidas en Bucaramanga. En las últimas horas, otro niño de cinco años resultó herido de un disparo en medio de una riña. Con este, ya son tres los menores de edad víctimas de proyectiles en menos de una semana. Nixon Uribe, ¿qué responden las autoridades? Ana Milena y televidentes, muy buenas tardes. Según las autoridades, estos hechos de violencia obedecen a la guerra por el control del microtráfico que libran delincuentes en la zona norte de la ciudad de Bucaramanga. Racha de inseguridad que hoy tiene en medio del dolor y también del luto a dos familias santandereanas. Las balas perdidas por Riña siembran el terror en la zona norte de Bucaramanga. En las últimas horas, otro niño de cinco años que estaba en la puerta de su casa recibió un disparo en una pierna. Su papá, quien teme por la seguridad de su familia, relató lo sucedido. El muchacho sacó un arma e hizo tres disparos, le pegó un tiro al niño mío en la pierna. El niño fue llevado a un centro asistencial y minutos después fue remitido por la complejidad de la herida. Le causó una fractura en el peroné. El niño es atendido por nuestros médicos del servicio y posteriormente es remitido al Hospital Universitario de Santander. En medio de la confusión, un hombre de 22 años que al parecer accionó el arma de fuego fue capturado. Este es el tercer caso de menores de edad víctimas de balas perdidas en menos de una semana. El pasado sábado, una niña de tres años perdió la vida y otra de cinco resultó herida al quedar en medio de una balacera. Las autoridades atribuyen esta racha de violencia a las luchas por el control de la droga. Las causas de este hecho pueden estar asociadas a microtráfico, en donde la víctima inocente es un niño. Por eso avanzamos, desde la captura en flagrancia, la incautación del arma de fuego, asociándola con otros trabajos investigativos. En la zona denuncian el recrudecimiento de la violencia. Y el muchacho quería montar una olla acá y la gente acá como no lo dejó, entonces él está todo ardido. Cada rato viene, tira piedras, hace tiros al aire. En el pabellón de pediatría del Hospital de Santander se recuperan los dos menores de edad heridos por las balas perdidas. Justamente el niño de cinco años será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas. Está la información que registramos desde la capital santandereana, Nixon Uribe, Noticias Caracol.